Fui y presenté mi primer largo en el festival de Monterrey, una discusión eterna, sentimos mails con 100 títulos que queríamos cambiar el original, y al final, si ves la película te hace mucho sentido, es un poco como el personaje de Nicolás sabe qué hacer con el personaje de Isabel y quizá cualquier otro personaje o otra persona lo hubiera dejado ir y él sabe cómo ir haciendo cosas y diciendo cosas para que Isabel acabe abriéndose al amor y en lo que todos hemos vivido con relaciones complicadas, con vuelos de cultura mexicana, con dolores, con barreras, con demonios que todos tenemos, entonces creo que es una publicidad que sí es para el público en general y que sí, hay que verices cómo vivirlo en un tiempo. ¿Te dolió en algún momento? ¿Te inspiró algo? Es muy chistoso que me pregunte, porque el guión ya estaba escrito y a mí era un tema que yo quería tocar, y toda la parte del duelo me parecía algo muy interesante y muy humano. Y antes de filmar, yo tuve el duelo más grande que he tenido fue la muerte de un primo, que era con mi hermano. Y de pronto, sin querer, la peli se vuelve un poco ideográfica. Yo ya estoy hablando con las actrices de algo que estoy yo sintiendo. Cosa que creo, y quiero ver el lado positivo porque ha sido un error muy grande, pero yo creo que quedó una mejor película gracias a esto, porque yo estaba dirigiendo a un Rosamma María, completamente rota por la pérdida de mi mamá. Yo, habiéndolo vivido un poco con mi tía, y ahí hice, extrañando a un hermano, cosa que yo estaba viviendo también. Entonces, se volvió una película que está rica a mi manera de ser, pero la película está dedicada a este primo. Y acabó siendo algo que a mi me ayudó mucho también a salir, a poder ver las cosas en mi mamá. Y a veces que hice, lloraba en pantalla, yo lloraba atrás de toda la gente. Fue muy bien duro, pero fue muy bonito también hacer el viaje. A todos los seguidores de Eid Media, los invitamos a ver la película Sabrás qué hacer conmigo este 27 de mayo.